7 de la mañana, 55 minutos, varias farmacéuticas de Corea donaron 7 toneladas de medicamentos valorados en casi 600 mil dólares para ayudar a los afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. La ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril sigue llegando. Esta vez, 21 farmacéuticas de Corea donaron 7 toneladas de medicamentos. Así lo anunció el embajador del país asiático, Eun Chun-li. De medicinas equivalentes a 600 mil dólares, de 296 medicamentos. El diplomático agregó que el gobierno coreano ofreció su ayuda humanitaria con 700 mil dólares. Además de esto, los gobiernos autónomos de Corea, empresas privadas y entidades religiosas de Corea también se reunieron en estos actos de solidaridad con Ecuador. De su lado, el canciller ecuatoriano, Guillaume León, agradeció el apoyo de Corea luego del desastre natural y las gestiones del embajador Lee en territorio. Kids humanitarios, pero también ayuda monetaria, económica, importante en estos momentos. Luego también una participación muy importante por parte de ciudadanos coreanos de la sociedad civil que aportaron a más de 150 mil dólares. El viceministro de Salud de Ecuador, Laureano Restrepo, destacó el respaldo de Corea luego del terremoto con el envío de rescatistas y vituallas. Recibimos tiendas de campaña, mantas y colchones, que era lo que más necesitábamos. Además, nos ayudaron con servicio para remoción de escombros. El terremoto de abril pasado en Ecuador dejó 663 fallecidos y miles de damnificados. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.